Es el primer ciclo de conferencias de la Universidad Medio, la Sociedad Cémica de las Ciencias. En esta ocasión hemos sido invitados al doctor Raúl Alba. Él obtuvo una maestría en el 89 sobre biología experimental. En el 95 obtuvo un doctorado sobre biología química. ¿Sí? ¿Tampoco? ¿Cómo está? Y se ha recibido una serie amplia de cursos. Y tiene capacitaciones en diferentes instituciones. Sobre todo en la UAM. Y tiene hasta un certificado de museo de tres estrellas. Y el día de hoy viene a hacer una plática sobre la luna. Se adelanta. Bueno, pues gracias a la Sociedad Cémica, al individuo de la Facultad de Ciencias, por la invitación a compartir este tiempo y espacio. con ustedes. Para hablar en el marco de, bueno, pego de la UAM, como ya presentaron. Estamos cumpliendo 40 años. Hicimos cuarentones ya. Por fin. Estamos los que más o menos de la Nándria del Politécnico. Pero ahí vamos, ahí vamos. También, aparte del 40 Aniversario del Agua, junto con la Pisa Espacial Mexicana, estamos celebrando el año de Copérnico. Hace 500 años que nos puso nuestro hogar. No somos el obligo de lo que sea. Copérnico era Polaco, entonces también teníamos la colaboración de la Embajada de la República de Corea de México. y hoy, 6 de octubre, pues estamos dentro de las operaciones mundiales de la Semana Mundial del Espacio, que de hecho nos trae a esta, al tema de la charla de 45 años en la luna, aunque la Semana del Espacio se inicie conmemorando el 4 de octubre, ya que ese día de 1957, años después de 1945, pues la humanidad finalmente sacó algún objeto más allá del campo gravitacional cercano a la Tierra, el Sputnik. Y con eso inició una carrera espacial internacional. Y hace 45 años, bueno, de hecho, pocos años después del Sputnik en el 57, en 1961, el presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, propuso elegir, si pudiéramos a quitar la luna, para que vean la pantalla, a mí, no tienen que poner a la mía, que vean la pantalla, propuso en este discurso esa frase, elegimos ir a la luna. Pero, ¿por qué la luna? Vimos la luna desde que nuestros antepasados, hace poco más de 200 mil años, surgieron en el este de África, nos originamos como especie biológica, y quizá junto con otros organismos en la Tierra contemplábamos la luna que ya estaba ahí. Nos acompañó y la seguimos viendo cuando domesticamos las especies animales, las vegetales, inventamos o descubrimos la agricultura, construimos las primeras ciudades, las primeras aldeas, y cuando ideamos la escritura. Y de lo primero que registramos con esa forma de memoria extrasomática, llamada escritura, fue el movimiento de esas cosas que veíamos en el cielo, tanto en el día como en la noche, los astros. Y entre los astros más notables había uno diurno, ¿saben? Y otro muy notable por la noche, la luna. Bueno, la registramos, vimos que había, se movía, parece aparentemente, y además eso lo hizo en regulares, con periodicidad, cierto número de ciclos posteriores, solares, 28 ciclos solares, veíamos que correspondían a un ciclo en el cual ese astro que estaba allá arriba y que veíamos principalmente en la noche, pero también se puede ver de día, ocasionalmente, cambiaba su forma cada 28 días. Entonces, desde ahí nos llamó la atención la diferencia del sol, que casi siempre se ve igual. La luna se ve un tanto diferente, pareciera un ser vivo, un ser poderoso, pero tan poderoso, que no lo podemos alcanzar. Lo consideramos como una divinidad, esa divinidad, de hecho, a diferencia del sol que nos daba calor y luz, la luna nos daba luz, pero no nos da calor, sería fría, y sin embargo, pues a esa friardad la considerábamos también como símbolo de la divinidad, que está relacionando ese ciclo de 28 días en el que aumentaba su tamaño, medio y disminuía para volver a aumentar cada 28 días, era igual en duración al ciclo menstrual de las mujeres, de la cual depende de la reproducción humana y la permanencia de la especie humana sobre la Tierra. Entonces, la relacionamos con la fecundidad, con la reproducción, hasta con el enamoramiento, como en la luna de miel, sin embargo, sabemos que los enamorados se distraen, quizás hasta pierden la razón y por eso también, así como relacionamos la luna con el amor, con la fertilidad, la relacionamos con la locura, aquel que pierde la razón es un lunático, por ejemplo. En resumen para diferentes culturas la luna representaba a diversos entes, animales, personas, pero nunca un sitio, un lugar, un territorio. Quizá era como un plato redondo allá en el cielo, pegado a a ese tapiz en el que también había estrellas, pero siempre como un ser poderoso, sobrenatural. Sin embargo, algunos filósofos ya en Grecia, hace dos mil mil quinientos años aproximadamente, empezaron a tratar de conocer qué había llano, cómo era lo que estaba llano, y empezaron hasta a tratar de vivirlo. De alguna manera pudieron interpretar que ya conscientes de que la tierra era algo redondo, algo esférico, Eratóstenes, la mide con mucha precisión, logra una medición muy cercana a la que ahora tenemos en pausa de 100 unidades y interacciones actuales de 40 mil kilómetros, lleva por unos pocos decenas de kilómetros en el diámetro terrestre. Entonces, conscientes de que la tierra es redonda, esférica, filósofos, matemáticos, astrólogos como Aristarco consideraban que el sol debía ser mayor que la tierra, también valer de rondo, un disco, más que un disco, una esfera redonda. Y la luna a su vez es otra esfera lejana de la tierra y quizá por la observación de Euclides llegaba a la conclusión Aristarco y luego ratificado por Artímeres que la luna debía ser más pequeña que la tierra y entonces ya podemos empezar, quizá pudimos empezar a observarla por un lugar solo que más pequeño que la tierra. Bien, pero aún así no sabíamos de qué era, o qué era exactamente si era una divinidad, si era una esfera perfecta, lisa, como aparentemente también mostraba el sol, si era de queso, si esa figura que veíamos cuando disminuía la luz que nos iluminaba de ella serían cuernos en los cuales podríamos reposar a otorgarnos de ella. ¿Qué era la luna? Finalmente en 1609 Galileo apuntó su telescopio hacia arriba, hacia los cielos y lo primero que observó fue la luna. Cuando uno lee su texto el mensajero, el mensajero se le dio a luz y aquí voy a leer nada más un pequeño paráfito, no, 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 vamos a cerrar la pantalla para tener luz, dice, gracias a ello, al uso de su telescopio, cualquiera puede saber con la certeza de los sentidos que la luna no se haya cubierta por una superficie lisa y pulida, no era perfecta, Aristóteles había propuesto que los cielos sean perfectos mientras que la tierra era perfecta, los cielos donde estaban los dioses eran perfectos, la tierra con la humanidad inmunda era perfecta y los cristianos adoptan esta forma de pensar, los pecadores digamos en la tierra, los cielos donde están los ángeles son perfectos, pero Galileo encuentra que al menos una de esas cosas en el cielo, la luna, tiene accidentes orográficos como la tierra, de hecho la describe como un aspecto terrestre, terrenal, empieza una revolución en el pensamiento humano, de día cerca y de su mundo y su amigo y corresponsal Johannes Kepler nativo del centro de Europa muchos dicen era checo o era alemán, no en aquel tiempo no es que Alemania no es que era la República Checa eran reinos en el centro de Europa Kepler lo imagina como un mundo al cual él sueña viajar y de hecho escribe lo que puede ser la primera novela de ciencia ficción su obra titulada El Somnium en la cual imagina un viaje a la luna pero lo que utiliza para viajar es un encantamiento tomado de su madre la cual era hijo científico de madre pseudocientífica por último en esta cadena de escritores vamos a decir el siguiente de gran autor de ciencia ficción y paradigmático quizá es Julio Bergman quien a diferencia de Kepler Kepler era científico el primer astrónomo a decir astrólogo el primer astrónomo quizá el primer astrofísico junto con Gabriel el fundador de la ciencia moderna Julio Bergman era un escritor y describe en su novela de la tierra la luna y la imagen de la luna un viaje a la luna pero ya no basado en magia en hechicería como Kepler lo imagino sino con herramientas de la ciencia y muchos han pensado han dicho han declarado que Julio Bergman era un misionario tenía una imaginación fabulosa era fabulosamente amigo de los miembros de la Academia Francesa de Ciencias entonces tenía el conocimiento científico para poder estimar y de hecho calcular el viaje a la luna calculó con unos pocos vamos una especie de remembranza o reconstrucción del experimento de Aristarco en el cual envidió la tierra Julio Bergman calculó donde debía lanzarse una nave a la luna ya con base en la mecánica panentoniana y se filó con unos pocos kilómetros dado que en su novela la lanzan de la península de Florida muy cerca de donde hoy en día se encuentra el centro espacial Kennedy y así es como describe el viaje a la luna científicamente esta idea es retomada por cineastas como en el principio del cine mudo como Georges Mélié que titula su película Le Voyage en la Luna y este mismo bagaje de conocimiento científico físico físico es finalmente tomado por Tsiolkovsky Godard Obert Korolev y Juan Brown para construir los cimientos sobre los cuales sería fácil finalmente el viaje a la luna pero son los soviéticos quienes como mencioné lanzaron algo fuera de la tierra de Sputnik a orbitar una bola de acero con una batería hacia el plomo y un emisor de radio toda esta masa tenía una magnitud de alrededor de 80 kilogramos y vemos aquí la dimensión o sea hay quien decía que era como un balón de basquetbol no sé si alguien ha jugado con un balón de ese tamaño no es la pelota de playa pero de 80 kilogramos es lanzada al espacio en órbita de la tierra haciendo bip 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 en un cohete que ya era un silbalístico intercontinental son también los soviéticos los que vamos en lanzar no solamente un objeto fuera de la tierra para que le orbite de acuerdo a la mecánica netoniana sino con la misma física netoniana logran lanzar más allá del campo gravitacional de la tierra una sonda hacia la luna y es la luna 1 la que logra tomar la primera fotografía muy borrosa cámaras de muy baja resolución del lado que debemos llamar lado oculto de la luna no lo confundan con el álbum de Pink Floyd el lado oculto de la luna el lado oculto de la luna es el lado donde está sucediendo la noche en la luna es de la luna o desde noche cuando vemos la luna grandota como una pelotota que alumbra el callejón es porque en esa parte es de día cuando vemos o no y ya no vemos la luna la luna nueva ahí la luna esa parte de la luna está de noche en ese momento es el lado oscuro de la luna mientras que el lado oculto que es este y aquí lo vemos parece que sería el día en el lado oculto de la luna ya no es el lado oscuro mientras los Estados Unidos luchaban por lanzar algo así como una especie de bueno algo de tamaño de una toronja grandecita de 135 grados a la órbita de la tierra el Vanguard 1 en 1957 lo lanzan después del bueno intentan lanzarlo después del Sputnik y el cohete lanzador hace Capundi finalmente los norteamericanos recogen el orgullo recogen el Vanguard lo limpian le acomodan las antenas y lo vuelven a lanzar meses después es la primera sonda espacial que tiene que opera con cerdas fotovoltaicas estas tendrían una dimensión de aproximadamente una pulgada por lado eran unas cerdas fotovoltaicas de una pulgada cuadrada de superficie suficiente para alimentar su operación durante seis meses para lo que sirvió y actualmente está en órbita alrededor del sol sigue siendo monitoreado como un objeto es el objeto más antiguo enviado por la tierra que está en órbita terrestre los asesores de John Kennedy como el doctor Hick Trayden que entonces ya fundaba la NASA uno de los administradores de la misma sabía que igual que muchos empresarios y políticos sabían que los Estados Unidos eran capaces de grandes proyectos como el proyecto Manhattan con el que lograron la primera bomba atómica la primera bomba de fisión sin embargo tal vez los russos se los adelantan uno de los soviéticos porque de hecho yo llegaba y me era ucraniano y me era ruso pero era entonces la Unión de la República Socialista Soviética y es el primer humano que el 12 de abril de los 60 años enviaban más allá a la Tierra a orbitar la Tierra perdón a orbitar la Tierra y es este hecho el que hace a Dryden opinar y comentarle a John Kennedy que seguramente el objetivo final era por eso en ese mes John Fitzgerald Kennedy John Fitzgerald Kennedy JFK decide presentar al Congreso y lanzar al pueblo de los soños el reto de enviar un hombre a la luna y regresarlo vivo a la tierra antes de que transcurría una década esta audiencia ante el Congreso de los soños fue el 25 de mayo de 1961 después de que Gagarin como mencioné orbitó la Tierra y Kennedy apoyándose en el mayor lobo norteamericano hasta el momento en el espacio que había sido lanzar el 5 de mayo previo a Alan Shepard en un vuelo parabólico del centro Kennedy desde el cabo Cañaveral a que cayera en el océano Atlántico entonces con 15 minutos en el espacio se atreve a lanzar el reto de llegar a la luna antes de 10 años y lo hace finalmente con base en el conocimiento científico el esfuerzo de la comunidad científica y empresaria norteamericana por supuesto también en la capacidad de la humanidad y con el intelecto humano con cálculos hechos con las grandes computadoras con las que contaba la humanidad en ese momento que son el cerebro humano y reglas de cálculo como esta que es lo que se observa ahí una regla de cálculo como esta que tengo yo con esto fuimos a la luna fue un portento de tecnología humano sin embargo había que considerar otros retos que el mismo Julio Verne no había considerado se tuvieron que diseñar nuevos sistemas nuevos esfuerzos nunca antes probados les digo algunos que Julio Verne no había considerado como puede ser lo necesario para regresar a la tierra y experimentar el calor generado por las velocidades de reingreso de 45 mil kilómetros por hora a través de la atmósfera fue lo mismo fue lo mismo que le pasó a la vaca que salvó a la luna no se acordó de la fricción se desarrollan todos sistemas que permiten no solamente la salida de la tierra que ya lo había logrado la Unión Soviética y también los Estados Unidos sino el reingreso a velocidades mayores una nave orbital alrededor de la tierra viaja alrededor de 25 mil kilómetros por hora el viaje a la luna requiere velocidades de prácticamente el doble con las cuales va hondo y regresa a la velocidad por eso esa gran cantidad de calor que se libera con la fricción al ingreso en la atmósfera que si si se hace de manera inapropiada uno se convierte en una estrella fugaz hubo que lidiar con las leyes del Newton con la mecánica con el tamaño con la magnitud de la materia no solamente en volumen sino en base hubo que impulsar la miniaturización tecnológica la miniaturización de la electrónica de los equipos ópticos además de mejorar la calidad óptica de los mismos hubo que hacer ensayos con misiones no tripuladas esta fue la primera fotografía tomada de la tierra desde la luna mediante una sonda no tripulada enviada por los Estados Unidos una de las sondas van no van van ranger fueron las primeras sondas que enviaron los notificados a la luna como una primera exploración no tripulada antes de enviar humanos finalmente tuvo que reconsiderar el modo de viaje los primeros conceptos que se compran consideraban lanzar un puente desde la tierra con varias etapas una de las cuales llegaría a la superficie lunar esa misma despegaría de la luna y desde la tierra el costo en combustible y en materiales y en economía era altísimo finalmente se desarrolla el concepto de acoplamiento enormitar entonces hubo que idear los modelos pidiendo a los hijos sus juguetes para poder hacer las maquetas presentadas en el Congreso que autorizaban el presupuesto hay aquí un nombre de acción no es un muñeco es un nombre de acción y hubo que llamar pilotos de pruebas como Gagarin como Shepard como Brisson como Shaffee como White que fueron los primeros pilotos de prueba que finalmente experimentaron los sistemas de la cápsula Apolo con la cual retenían los niños llegar a la luna como había propuesto Kennedy estos sistemas llegaron a fallar de hecho Grissom White y Shaffee falleció en un incendio durante una prueba de la cápsula en la plataforma entonces hubo pérdidas humanas hubo sacrificios humanos sacrificios que tuvieron que hacer quienes estaban arrojando esta aventura a la luna finalmente se realizan los sistemas y se mejoran y se logra lanzar la primera cápsula Apolo ya corregida con los errores los errores se pagan cada dicen los ingenieros aeroespaciales que rocket science is not easy it's risky business rocket science is risky business es un negocio riesgoso entonces la cápsula de Apolo 7 fue la primera modelo finalmente operacional operativo que se lanzó para una prueba en órbita perestria de hecho esta cápsula está aquí desfilando en la toma de posesión de uno de los que sí me parece que fue de los 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 el calor que experimentó a regreso y una maqueta del módulo con el que finalmente se descendió en la luna como se han cuenta hay diferencias respecto al que veíamos que era el modelo original y esta cápsula incluso una anécdota esta cápsula estuvo en México en 1968 durante los Juegos Olímpicos que se montó además de los eventos deportivos se montó toda una olimpiada cultural dentro de esta olimpiada cultural hubo eventos científicos hubo el primer congreso de genética a nivel mundial ya planteando mucho de lo que actualmente es cotidiano y se hubo una exposición sobre el espacio una instalación que se hizo en aquel momento en la reunión universitaria de Chubusco ya no existe actualmente es un hospital ese terreno y estuvo aquí esa cápsula del Apolo 7 tuve la fortuna de poder tocar desde 7 años ok el Apolo 8 o la Apolo 8 dado que son naves son las naves espaciales como los navíos marítimos tienen nombre femenino o son baseadas femeninas la Apolo 8 viaja a la luna es la primera misión tripulada a la luna el primer vuelo de circunavegación lunar y esta es una fotografía que se hizo icónica que tomaron accidente en los astronautas de Apolo 8 conocida como la luna la tierra creciente the rising earth fue muy importante esta imagen Apolo 9 prueba el sistema de descenso de de la nave de descenso lunar conocido como módulo de expulsión lunar o módulo lunar LM lunar módulo también lo conocían como como la araña no sé por qué se probó entonces en órbita terrestre con la misión Apolo 9 Apolo 10 fue el primer sabueso orbitando la luna la el módulo lunar que se fue probado en órbita lunar de hecho se acercó a 15 kilómetros de la superficie y fue bautizado como es nube se quedó en órbita ya para luego hacer la prueba del reencuentro en órbita lunar el módulo de mato la cápsula Apolo que había sido bautizada Charlie Brown entonces también hubo cacahuates en la luna recuerden que los triacónicos eran penos las de Charlie Brown en las desnudas finalmente el 20 de julio de 1969 se alcanza la propuesta por Kennedy con la Apolo 11 Neil Armstrong civil el único astronauta civil que tenía la NASA entonces es el primer hombre en descender y en poner pie en suelo lunar emitiendo la frase de que era un pequeño paso para un hombre con un salto enorme para la humanidad este fue el momento quizá más importante en la historia humana porque por primera vez fuimos más allá de la tierra Apolo Apolo 12 fue el primer descenso de precisión a diferencia de Apolo 11 Apolo 11 no descendió donde se pretendía el lugar que estaba planificado porque de hecho cuando Armstrong y se acercaban Armstrong iba piloteando el mundo lunar a pesar de que el título del piloto del mundo lunar lo tenía Alton era más bien el ingeniero de vuelo que le iba indicando cómo estaban los sistemas para que él se concentrara en el descenso observó rocas demasiado grandes algunas de tamaño de automóviles en el lugar programado para descenso entonces era imposible el lugar llegar ahí y quedar vivos al tratar de descender unas cruces tan accidentadas entonces tardó 30 segundos más en tocar suelo lunar tanto que en esos 30 segundos si ustedes escuchan y pueden hacerlo porque el video está grabado o la filmación original está grabada disponible en internet ustedes pueden escuchar que los comunicadores de Houston se quedan en el descenso estaban asustados de que algo hubiera pasado porque no descendían descendían quedándoles menos de 10 segundos de combustible y llegaron donde pudieron un 2-3% todos los compañeros dijo un 2-3% que no no no